Vimos esperando la salida Se dio la salida, ya salió lento Maymoney al igual que Mr. Barry Tera Rápidamente por dentro Imperial Whitting Rebelde Se le acumula en el segundo lugar allá el ejemplar número 7 El secretario desmontó a su jinete Adelante se mantiene Imperial Whitting, mantiene cuatro cuerpos en la punta Rebelde Sigue en el segundo lugar afuera, en el tercero viene avanzando Papalindo Sarcamo Está en la cuarta colocación, después está el primo mayor Andodea en el poste de los 800 metros Imperial Whitting Pierde terreno con Rebelde que lo sigue atacando A 10 cuerpos va creando Papalindo Sarcamo Está en la cuarta posición afuera, el ejemplar Rebelde Se va a apuntar por dos cuerpos, tres, cuatro cuerpos Segundo Imperial Whitting, Papalindo y Sarcamo están tercero y cuarto Ando faltan 400 finales para el Tordillo Rebelde que tiene la punta por cuatro cuerpos Sarcamo y Papalindo tratando de llegarle cuando entran en la recta finales 300 metros para Rebelde que mantiene la punta por dos cuerpos afuera Sarcamo por la parte de afuera, lo viene atacando con todo En el tercer lugar va creando Papalindo, Rebelde se defiende Y Sarcamo por la parte de afuera, luce superior, por la parte de afuera Sarcamo Va dominando a Rebelde, en el tercero viene avanzando el Primo Mayor Sarcamo el ganador sobre Rebelde, el tercer lugar para el Primo Mayor Después Papalindo, más atrás May Money con Mr. Bariter Último Imperial Whitting, el secretario desmontó a su guinete 2 Puntos quel Aseg Byter ¿Cuál es la que está yo? Ap ANY pastura